Hoy un Belén hecho de pompones aquí en el Colegio San Jiménez. A ver, no me da la cámara. Él es un cuadro. Él es un cuadrito. Hola, buenos días. A ver, déjame por este lado. A ver, estoy luchando, no me da la cámara. A ver, estoy luchando, no me da la cámara. A ver, estoy luchando.